Diseñado con tecnología de punta y avanzada inteligencia artificial, Temi ha causado gran sensación en redes sociales. Es un peculiar robot cuyas funciones son las de asistir al personal de salud del Hospital Zacamil de El Salvador. Fue a través de su cuenta de TikTok que el gobierno salvadoreño presentó al nuevo miembro del centro hospitalario. He mapeado el hospital completo y puedo guiarte a las nuevas áreas del hospital. Hola, me llamo Temi, soy un asistente médico del hospital localizado en Zacamil. Mi directiva es memorizar indicaciones del equipo médico, Temi, Centro de Endoscopía, Centro Quirúrgico, unidad de pie diabético, unidad de hemodiálisis y estas zonas de descanso que no entiendo para qué son. Llevo muestras de laboratorio e instrumentos médicos esquivando cualquier obstáculo gracias a mi sistema de escaneo en 3D. Soy parte de una revolución tecnológica en la salud. Entre las capacidades que posee Temi destacan la memorización de instrucciones y el transporte de insumos y muestras médicas. El video ha alcanzado una enorme cantidad de reproducciones y miles de likes. Temi está aquí para ayudar.